No os vayáis todavía, chavales, porque quiero que le deis un fortísimo aplauso y una buenísima bienvenida a la orquesta Estacacho, Estacazo, Estacazo, a esa peña de ahí, joder, que vienen un montón. Ahí nos tenemos a todos, ¿qué pasa, chavales? Joder, es que la humedad, la humedad de... Oye, un fuerte aplauso para ellos, chavales. Sin ello, no habría la nave aquí tampoco. Os vais a meter una movida, ¿no? Venga, va, va, caña. Esto es un freestyle. Si alguien se quiere subir a bailar, es el momento. Si alguien se quiere subir a bailar, todavía sí se quiere subir a bailar. Si alguien se quiere subir a bailar, todavía sí se quiere subir a bailar. Fox 1. Fox 2. manas. ¡C crunchy, no mío! la 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 янali la fábulis ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.